Música Música Tenemos nuestra reposición de propuestas de trabajo Música Muy buenos días a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. Nos encontramos en la Avenida Argentina, al frente de la empresa transnacional RANSA. Los trabajadores, quienes han pasado por este proceso de la suspensión perfecta, se encuentran ellos presentes en este plantón, porque están protestando para que les devuelvan sus puestos de trabajo. Ellos nos comentan que aproximadamente desde el mes de julio están desemplegados, si se puede decir así, con suspensión perfecta. Vamos a conversar con uno de los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de RANSA, para que nos pueda comentar un poco más de qué es lo que se trata el plantón de esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días a la prensa Chalaca. Saludamos a la prensa que es la única prensa que se hace presente. Felicitar a su director que en este momento nos ha brindado. Aquí están los trabajadores, 83 trabajadores de RANSA que son personas vulnerables, que hay enfermos, hay madres que están cestando y han dado a luz. No pueden prácticamente solventar sus gastos económicos y RANSA nos ha puesto en el cese colectivo y encima nos ha dado la suspensión perfecta. Y a pesar de todo esto, hemos ganado en el Ministerio de Trabajo, nos ha dado en la primera y la segunda estancia la reposición de los 83 trabajadores. Pero sin embargo, el gerente recurso humano no nos quiere reponer. Esto no es recurso humano, estos son inhumanos más bien, compañeros. Por eso que estamos aquí protestando para que nos repongan, porque le hemos ganado y la resolución ha salido a favor de los trabajadores en el Ministerio de Trabajo. Por eso que estamos aquí. No es justo que tengamos personas vulnerables que han dado sus esfuerzos, su sacrificio, han dejado su juventud, que tengan 40 años de servicio, 38, 30 años y estamos en la calle en este momento. Mira cómo nos paga RANSA cuando RANSA era una parte minúscula que hoy en día es. Hoy en día es un monstruo en el Perú. Tiene haber internacionales y en el Perú empresas por todos lados. Y sin embargo, nos maltrata a los grandes que crearon y trabajaron, lucharon, dejaron su esfuerzo y mire cómo nos tienen. Por eso que estamos luchando por nuestra reposición, que nos reponga y nos paga nuestro salario de los tres meses que no nos ha pagado. Estamos en eso. Por eso agradezco a la prensa chalaca que se hace presente. Es la única prensa del Callao. Por eso que estamos contentos nosotros que haya venido. Felicitamos y agradecemos a nuestro director de la prensa chalaca. Caballero, ¿de qué áreas son ustedes los trabajadores? Tenemos varias áreas. Uno es distribución de transporte, el otro es distribución rápida, el otro es terminal de almacenamiento. Los otros son de archivo. Tenemos almaceneros A1, A2 que son de San Agustín. Prácticamente, mejor dicho, a la criolla, a la empresa, ha seleccionado personas de cada área. ¿Para qué? Para despedirlos. No nos quiere ver. Son personas que han luchado y han dejado su esfuerzo, sacrificio para el bienestar del Grupo Romero. Y sin embargo, el Grupo Romero nos está maltratando. Hoy en día, han cambiado de gerente y esos gerentes no saben la lucha y el esfuerzo que han hecho todos mis compañeros de años. Yo tengo 38 años de servicio y mire cómo me maltratan. Por eso es que estamos ahorita protestando que nos repongan o de lo viceversa, que nos den un justo salario como debe ser de renumeración y que nos despida. Pero no nos va a despedir con 12 sueldos. Si en nuestro pliego y reclamo, nosotros ya tenemos ganado 20 sueldos, ¿cómo nos va a dar 12? ¿Se dan cuenta? Esa es una burla y un abuso de nuestros empleadores. Por eso es que estamos aquí para hoy. Caballero, usted siente que no se ve recompensado tanto trabajo, tantos años de trabajo que ha estado en esta empresa. Así es, efectivamente. Miren, le digo una cosa, no sé de quién ha nacido de la empresa del Grupo Romero, despedir a los trabajadores con cese colectivo y suspensión perfecta. Si le ha dado al Grupo Romero, es un dinero que ha ganado, nos ha explotado en la pandemia, nos hemos sacrificado en la pandemia, hemos luchado en la pandemia y después que nos hemos puesto las dos vacunas, viene la suspensión perfecta. ¿Cómo es posible? Yo no entiendo en qué cabeza cae esto para que despidan a la gente, prácticamente personas vulnerables. Muchos de ustedes son padres de familia, son cabezas de hogar y se han visto en este problema en el que además no reciben ningún tipo de remuneración. Efectivamente. Hace tres meses, como les repito, no tenemos renumeración. Pensamos que nos iban a reponer, por lo menos por ser personas vulnerables. A pesar que han tenido reactivación, Perú, que les ha dado un dinero al Grupo Romero, sin embargo, nos han despedido. No es justo que estemos así, tenemos nuestros hijos, nuestras esposas. Hoy en día, algunos están cacholeando, están ganándose algo para poder llevar el sustento del día a sus hogares. Acá tenemos una madre familia que justamente también está protestando, abrigo a su niñito. Y no es justo. Imagínense personas vulnerables que estemos aquí protestando, nos puede atropellar el carro. Ayer se ha desmayado un compañero que está ahorita en la clínica y no puede ser así. Por eso que pedimos a la prensa que esto lo difundan y que nos entiendan los romeros. De repente ni los romeros no saben, sino los empleados mediocres que han contratado, ellos son los que nos están perjudicando. Ayer, usted me comenta que ya han hecho una queja formal, incluso han ganado una disputa en el Ministerio de Trabajo, me comenta. Efectivamente, hemos ganado las dos resoluciones, la primera, la segunda y ya qué más quiere. Y el Ministerio nos ha dicho con nosotros hasta aquí nomás. Ya terminó lo que es control documentario, lo que es, ¿no? Y nos han mandado, vayan ustedes y que lo repongan. Pero bendito este de recursos humanos, es inhumano este señor, no nos quiere reponer. Es por eso que estamos aquí protestando para su reposición y que nos pague nuestra renumeración de los tres meses que no nos ha pagado. ¿Usted le pediría algo a las autoridades en este caso? Mire, las autoridades del Ministerio ya han concluido con nosotros. Nos han dicho que le repongan. Pero ahora estamos en espera nada más que de ranza. De nuestros empleadores. Por favor, difundan esto y pido, por favor, que se haga justicia porque somos personas que pasamos abajo de los 65 años. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. El que les hable es Juan Hilares Pérez, un trabajador que tiene 39 años de servicio acá en el Grupo Romero. Muchas gracias, caballero. Gracias. Vamos a hacer rápidamente un repaso de lo que nos está dejando este plantón de trabajadores de la empresa de Instagram. Una gran empresa que es Ranza, que tiene filiales en todos los países. Se encarga del almacenaje y distribución de artículos de otras empresas. Además, nos encontramos muy cerca al cruce de las avenidas Argentina y Santa Rosa. Y esto es lo que nos deja este plantón de trabajadores de la empresa Ranza. Queremos nuestra reposición. Queremos nuestra reposición para nuestro puesto en labores. Queremos nuestra reposición, compañeros. Con estas imágenes, nosotros vamos a trasladarnos a otro punto de nuestra provincia constitucional para seguir transmitiéndoles a ustedes la última información. Desde los exteriores de la empresa Ranza en El Callao, transmitió para todos ustedes, Raúl Ábalos, para Prensa Chalaca TV. ¡Gracias!